Tanto al mundo Dios amó Que a su Hijo entregó Trajo al mundo Dios su luz Nos ha enviado a Jesús Y todo aquel que crea en él no se permite La amanece y la poniendo Donde vaya yo diciendo La amanece y la poniendo Una amanece y la poniendo A todos los quiero escuchar Una amanece En la amanece y la otra amanece En el parcero de tantas señores No se perderá jamás Que venga hoy Tu reino Dios que descienda Que descienda Luz que brille tu luz Que inunde de amor el mundo Enciende tu luz Que brille tu luz Que ilumine todo el mundo Que brille tu luz Oh, 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 oh Dios vendió a su Hijo a condenar Cristo vino a salvar Y todo aquel que crea en él No se perderá jamás Que venga hoy Tu reino Dios Y tu luz Que brille tu luz Que inunde de amor Cordoba Ihr 알as Oh no ¡No! No! Brille ¡Bru Karl! Marapel Caras Caras ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! En mí, en mí Tu regocijo, tu pueblo danza hoy En las naciones, cantando esta canción Por tu gracia, mostramos tu amor Buscamos tu rostro Apasionados Queremos hoy Brilla el Señor Buenos días, mi nombre es Ana Mendoza Soy madre de familia del Instituto Juana Reclier Soy invitada, primera vez Y realmente la experiencia que he llevado en este campamento Es compartir más bonitas experiencias, juegos Con mis hijos, con los compañeros y los maestros Buenos días, quiero contarles un poco más de la experiencia de lo que ha sido el campamento Soy Luz Aquí en el lugar Converge Queremos decirles que ha sido una experiencia muy bonita En la cual los jóvenes se han divertido Con los diferentes juegos Música A ellos les encanta mucho lo que es el baile Entonces, me parece que lo que es los juegos Es una parte que ellos Aparte de que ellos se divierten También exploran sus habilidades Y adquieren algunos Y mejoran sus habilidades Entonces, ha sido una de las experiencias más bonitas que hemos logrado en este tiempo Ha sido un momento muy bendecido realmente por el Señor Buenas tardes, soy maestra de Juan Alicler Y la experiencia de este campamento ha sido muy bonita Porque lo más principal es que han abordado un tema muy importante Que es el valor cristiano, que es uno de los valores que más necesitan los jóvenes y los niños en este tiempo Las actividades, conforme al tema que se llevan, son muy bonitas Los niños logran intercambiar sus ideas, sus pensamientos Y en la parte de voluntariado, igual Son jóvenes que están dispuestos a poder ayudar a los niños Dispuestos a poderles apoyar Y a comprenderlos, porque en su sector es sector edicapacidad Y ellos aguardan muy bien y manejan los alumnos En algunos casos, pienso yo que necesitan saber más Un poquito más del tema para tener un mejor abordaje Pero lo de en general, están muy bien Lléname de tu amor, lléname de paz Lléname de tu luz, para poder viajr Voy a tomar tu luz y no volver atrás Voy a seguir que tienes en cargando amar Estoy listo para vivir por ti Estoy listo, mándame a mí Quiero ser un reflejo de tu gran amor Ahora sé que estoy listo, listo para brillar Brinca, brinca en la luz de Dios Corre lejos de todo mal Brinca fuera de la oscuridad Corre a Cristo y dale su amor Brinca, brinca en la luz de Dios Corre lejos de todo mal Corre lejos de todo mal Brinca fuera de la oscuridad Corre a Cristo y dale tu amor Él es la luz 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 Que brille tu luz Que brille tu luz Que ilumine todo el mundo Que brille tu luz Que brille tu luz ¡Suscríbete al canal!